Y en el estado de Chiapas un grupo de hombres encapuchados levantaron a un hombre mientras circulaba en el tramo carretero de Comitán Teopisca y de acuerdo a testigos la víctima estaba en su vehículo cuando fue interceptado y bajado a la fuerza para luego subirlo a una camioneta y huir del lugar. Hasta el momento las autoridades no han dado información al respecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!